Música ¿Recuerdas aquel día? Sí Tristemente Lunes 10 del 2009 Cuando fueron a buscar a Mascar a mi casa privada de libertad fue algo muy triste jamás pensé que iba a que se paraba de mi hija y mi madre la primera vez me trajeron aquí a Mascar ¿Cómo estás princesa? Bien ¿Ese acento es venezolano? Venezolana, sí ¿Cómo has terminado aquí en la República Dominicana? Tráfico internacional ¿Cuántos años tienes? 23 Súper jovencita ¿Estás embarazada? Sí ¿De cuánto tiempo? Seis meses actualmente ¿Es duro? Sí Por ser extranjero es duro pero lo bueno es que acá en el centro nos acogen muy bien ¿Qué es lo más difícil? Estar lejos de tu familia ¿Sufres por tu madre? Mucho Si ahora la podrías tener aquí que le dijeras Que la amo y que me perdone ¿Eres madre? Sí De dos dos hermosos niñas Los extraños Muchísimos Sí porque ellos están lejos Pero están cerca de mi corazón Los quiero mucho Y yo soy peruana No soy de acá No tengo familia ¿Te preguntas en la ofende por qué está aquí? Eh, droga Imagínense que igual sus hijos la ven ¿Qué les diría a sus hijos? Que los amo Que son el motivo y la razón de vivir y de seguir saliendo adelante Por ello ¿Qué es lo que pasó? Antes de mi problema de llegar aquí Tuve inconveniente con una joven Luego del inconveniente Con la joven salí para mi casa Luego su padre Me abrichó Y Me tocó por la espalda Yo volteé Cuando volteé era un señor con un machete Cuando me tiró Metí mi mano Para cuidarme Llegó a tocarme Me dio varias tocadas En lo que me hizo ese señor Perdí mi brazo Pasaron como ocho o nueve meses Él perdió Una hija Me encontraron En la playa de cabaretes Violada y abarcada Y a quien le pusieron una querella Fue a mí ¿Qué era lo más duro cuando comenzaste? Estar Aislada Sin ver a nadie No podía ver a mi madre Ni mi niña O Saber que mi madre Mi familia tenía que Venir a un lugar como este A ver Y ver Que se tenían que ir Y dejarme Yo no podía irme como niña Es muy difícil Lo peor que le pueda pasar a una madre Viva y separada de su suelo Tratando de hacer las cosas bien Luchando y pidiéndole a Dios Día a día Por una segunda oportunidad Por volver a casa A sentir calor de mi familia De los seres que me aman Y que yo tanto amo Gracias a todos La primera oportunidad Hola